Es una jornada que comenzó a las 2 de la tarde y terminamos pasadas las 12 de la noche. Y yo estoy muy confiada, esta propuesta es presentada, ustedes saben que el Sindicato Aten tiene una valoración en las asambleas, hay una ponderación en estos espacios participativos y se van a realizar las asambleas durante el día de mañana. Y la verdad es que esto lo digo como educadora, como maestra, y está recorriendo en este momento muchas de las escuelas, estoy haciendo visitas, sobre todo en escuelas que tienen algunas situaciones edilicias y converso con los maestros y las maestras, y había así como una inquietud durante el mes de enero de que la provincia tal vez no hacía esta propuesta salarial. Entonces, puedo decir y dar fe que los maestros y las maestras comprenden esta propuesta y es esperada y aceptada porque da continuidad a una expectativa que tenían ellos en relación a la pauta salarial. Con nosotros había 5 dirigentes de una representación de la conducción provincial y entiendo que ellos, obviamente, deben tener la opinión de sus afiliados, pero le quiero insistir en esto, digamos, hay una propuesta por parte del gobierno que significa una de las mejores propuestas del país, porque además represento a la Patagonia en el Comité Ejecutivo de las Paritarias Nacionales y le puedo asegurar que en este momento, y bueno, tal vez ustedes ya lo hayan dado como noticia, pero se ha establecido un piso de 23.000 pesos en provincias muy postergadas y que deben ser ayudadas por la Nación. Entonces, que en la jurisdicción de Neuquén estemos hablando de una propuesta y una pauta salarial que acompaña la inflación, la verdad es que es una oportunidad que los docentes y las docentes valoran. Miremos los contextos también, o sea, cuando uno toma decisiones o hace una propuesta, más del 50% de los trabajadores y trabajadoras estatales en la provincia del Neuquén aceptan, bien como decía usted, aceptan el sindicato ATE, UPCN, Viales, digamos, aceptan una propuesta, claramente estoy entendiendo que los y las docentes van a comprender que es la mejor propuesta que puede hacer la jurisdicción.